Esto para uno es duro porque uno pasa trabajo desde Tapachula, todo eso, y ahorita la migra aquí no quiere regresar hasta Tapachula. Las deportaciones por parte del gobierno estadounidense continúan y ahora con la intención de que México envíe a los migrantes hasta la frontera con Guatemala. Son retornados a Ciudad Juárez con la intención de inmediatamente ser trasladados por el Instituto Nacional de Migración al sur del país, con la intención de que sean retirados del país por la frontera sur. Los migrantes deportados en su mayoría ingresaron a Estados Unidos por puntos no autorizados. Algunos aseguran haber sido transportados a México bajo engaño. Nos dijeron que nos iban a pasar para otro albergue porque había mucha gente para ellos procesarnos en otro albergue. Entonces nos trajeron hasta acá y nos entregaron a la migra mexicana. Estos operativos se han acrecentado en las últimas semanas deportando a personas que se han entregado a la patrulla fronteriza y que no cuentan con un proceso iniciado a través de la aplicación CBP-1. Lo hemos utilizado en varias ocasiones a través de transporte, en donde llevamos a personas hasta el puente internacional y se los entregamos a las autoridades mexicanas de migración, quienes toman básicamente custodia de estos migrantes, quienes llegaron aquí ilegalmente. Ya sin esperanzas de regresar a suelo, el estadounidense Jaider Zambrano tiene una última petición. Si nos van a mandar a Tapachula, preferemos que agarren y nos deporten para nuestro país porque de verdad que esto no es fácil para uno. La Voz de América solicitó un comentario al Instituto Nacional de Migración de México sin recibirlo oportunamente. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Gracias. 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 Gracias.